Queridas familias, es jueves santo y vamos a hacer un plato muy semana santero o una versión... ...porque es clásico el potaje de vigilia... ...pues vamos a utilizar prácticamente los mismos ingredientes para hacer esta cazuela... ...mira que cazuela, que no es más que un potaje de patatas con bacalao, alcauciles... ...mira aquí las alcachofitas que vamos a utilizar... ...y eso que tenéis ahí, estas pelotitas son unas albóndigas de berenjenas... ...berenjenas con espinacas y toque de comino... ...imaginaros todo esto, que parece que, madre mía, decimos el nombre... ...y parece que es un plato que nos vamos a llevar tres días haciéndolo... ...potaje de bacalao con patatas, alcauciles y albóndigas de berenjenas, espinacas y comino... ...bueno, pues en un momento se hace y se disfruta en familia... ...así que no os perdáis, 8 menos 10, Canal Sur Televisión... ...hoy, comida, semana santera.